Música Nosotros los cristianos, en muchas ocasiones, somos expertos en pedirle a Dios. Sabemos cómo orar, cómo interceder, cómo ayunar, cómo leer la Biblia. Sabemos y conocemos los mandamientos, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, honra a padre y a madre. Todo eso lo conocemos. Sabemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Sabemos lo que es el servicio. Sabemos lo que es ponernos nuestro traje entero cada domingo o a cada reunión e ir a nuestra iglesia y servir a Dios. Sabemos lo que es predicar y sabemos muy bien cómo hacerlo. Sabemos hablarle de Jesús a cualquier persona, unos con más facilidad que otros. Sabemos dar un consejo. Sabemos dar una palabra a todo aquel que la necesita. Sabemos el significado y el valor del diezmo y de la ofrenda. Incluso sabemos quién es nuestro Dios y conocemos el poder tan infinito que Él tiene. Sabemos que todo lo puede y que no hay nada imposible para Él. Sabemos de sus bendiciones e inclusive hablamos de ellas con todo el mundo. Creemos en sus milagros. De hecho, oramos a favor de aquel que lo necesita para que lo reciba. Sabemos que Dios puede hacer un milagro en nosotros e incluso tenemos la suficiente fe para creerlo y en la mayoría de los casos recibirlo. Pero me temo que en muchas ocasiones lo que no sabemos es mantener nuestra fe, mantenernos firmes, mantener el milagro de Dios en nuestras vidas. Mi nombre es Michael Chacón y esto es el clip sencillo de MyClips. En la radio de la televisión, en los medios de comunicación, ahí tú puedes ver esto que va a empezar. Esto es Michael Chacón y esto es Michael Chacón y esto es Michael Chacón. En una ocasión, Pedro, uno de los discípulos más inteligentes que tuvo Jesús, a mi parecer, pasó por esto que yo te estoy comentando. Pedro tuvo el milagro en sus manos, o mejor dicho, en sus pies, pero no supo mantenerlo. Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31, nos habla que en cierta ocasión Jesús, luego de predicar, envió a sus discípulos a entrar a la barca. Mientras tanto, él despedía a la multitud. La Biblia narra de que luego de despedirla, Jesús decide ir a orar aparte y que se demoró tanto que llegó la noche. Mientras Jesús oraba, la barca, con los discípulos en ella, se movió y a causa de las olas y el fuerte viento que soplaba, la barca terminó en medio del mar, muy lejos de donde se encontraba Jesús. Para resumir, Jesús se aparece a sus discípulos caminando sobre las aguas y la Biblia cuenta que ellos se asustan porque pensaron que era un fantasma. Y en la siguiente parte, es en donde me quiero enfocar y quiero enseñarte. Pedro le dice a Jesús que si realmente él está allí, le haga caminar sobre las aguas de la misma manera y que así pueda llegar hacia él. A lo que Jesús respondió, ven. Pedro camina sobre las aguas. Pedro comenzó a avanzar. Pedro vivió el milagro de Dios en su propia vida. Jesús no duda en darle respuesta. Jesús no titubea, ni tampoco le da una larga y extensa respuesta o explicación. Jesús se limita a simplemente decirle, ven. Pero resulta que Pedro, al empezar a avanzar, dice la Biblia que se enfocó en el fuerte viento. Sintió muy fuerte las aguas. En resumidas cuentas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y así, somos nosotros en muchas ocasiones. Durante mucho tiempo, oramos a Dios por una o varias peticiones específicas. Duramos semanas, meses o inclusive años, pidiéndole a Dios que haga algo en un área específica de nuestras vidas. Y cuando finalmente Dios responde, lo echamos a perder. Tienes el milagro de Dios en tus manos. Y de repente, empiezas a dudar. Y si no me lo merezco, y si fue muy pronto, nos preguntamos. O también, vienen las voces de los demás a decirte que no eres capaz. Que eres muy joven o muy viejo. Que eres muy grande o muy pequeño. Algo siempre te van a decir. Y el problema no está en las personas que te lo dicen. El problema está en ti, que crees lo que te dicen. También, sucede que cuando Dios ha contestado tu petición, al ya no necesitar nada de él, al menos eso piensas, te apartas. Y te olvidas que el milagro que llevas en tus manos, fue el Dios mismo del cual te estás alejando, que te lo dio. No seas como Pedro. No permitas que las distracciones, los afanes, las mentiras, ni tus deseos te hagan hundirte. Provocando así, que no sepas mantener el milagro de Dios en tu vida. Yo soy Michael Chacón, y esto es MyClips. Te invito a enviar los temas que te gustaría que conversara al correo myclipscr.ministerio.gmail.com También, nos puedes invitar a tu actividad o a tu evento, enviando la información al correo, o llamándonos al 6439-4836. En la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, ahí tú puedes ver, esto que va a empezar. MyClips, esto es MyClips. MyClips, esto es MyClips. Pregunte qué modo que vamos a empezar, a cualquier día te puedes reconectar, en tu red social preferida, llevamos un mensaje de vida. Bye.